¡Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube! ¿Qué tal como estéis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí para presenciar un top 5 free to play de Steam. Así que sin más demora, tan solo quiero deciros que si os podéis suscribir, me iría a su gran favor dar un like y compartir con vuestros amigos. Es tan solo que pido esto, ya que bueno, pues aunque no lo parezca, he tardado un poquito en, bueno, pues digamos, traer calidad de juegos en vez de, bueno, pues los tres que te encuentras primeros en Steam. Así que una vez dicho esto, muchas gracias por haberte pasado por el vídeo y vamos al top 5. Bueno chicos, ya estamos en el top 5. En el top 5 tenemos a Heroes and Generals, un juego que, bueno, pues muchos de vosotros habréis conocido malamente debido a su pay to win, pero chicos, ha cambiado bastante. Hay que decir que antes de todo han puesto nuevos mapas, nuevos tanques y una nueva forma de lucha. Es decir, ahora todos los vehículos tienen partes, hasta incluso la bicicleta, le puedes pinchar las ruedas. Es decir, que han metido un sistema nuevo para los vehículos bastante tocho y depende de dónde le des, a una rueda, a un, yo que sé, al motor o lo que sea, le harás cierto daño. Es decir, que si le das al motor vaya súper lento, si le das al combustible, pues no sé qué hace, pero sale mucho fuego. No lo sé, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que eso está muy chulo y ya era hora de que posesen algo así. Cabe destacar que también han puesto que el juego ya no es pay to win y de vez en cuando te ponen un free veteran, un free veteran que es básicamente un pase de veterano, cual les cuesta dinero por dos o tres días. Bueno, depende de qué evento haya. La cosa es que yo lo recomiendo, chicos. Ahora mismo es un juego en el que podéis conseguir todo bastante rápido y, bueno, qué decir, es un juegazo y tendréis un pequeño gameplay de fondo porque mola. Así que, una vez dicho esto, chicos, pasemos al top 4. Y, bueno, chicos, en el top 4 tenemos un juego bastante chulo. Un juego que, bueno, pues también ha sido bastante criticado, pero yo creo que ya se han puesto un poco las pilas. Estamos hablando de Blockade 3D. Un juego, bueno, pues de cubitos bastante chulo que lo han cambiado enormemente y es que lo veréis porque estoy enseñando un gameplay de fondo. La cosa es que podéis observar cómo han hecho la Global Update, la cual, bueno, pues yo creo que ha tardado casi 5 años, pero bueno, lo importante es que está aquí. Cabe destacar que a lo mejor el modo tanques aún no está implementado y algunas armas también. Por lo tanto, si tienes algún problema o algo de a un jugador anterior, bueno, antiguo, mejor dicho, pues lo puedes comunicar con el soporte. Pero bueno, eso es para otro vídeo, ¿no? La cosa es que han metido que el juego ya no sea pay to win, es decir, que si juegas con un arma y te encanta, poco a poco la subirás de nivel hasta conseguirla a tope. Y la verdad es que eso es una bozada, chicos. La única cosa que puedo darle una cosa mala es un poquito el pay to fast que tiene, es decir, que te puede meter pasta para tener las armas súper chetadas. O puedes ser inteligente y disfrutar el juego y después de eso, bueno, pues valorarás más esa arma que te ha costado subir. La cosa es que, chicos, cuenta con zombies, battle, versus y pues creo que de momento algo más melee y todo eso, excepto los tanques, que los pondrán en poquito tiempo. Así que lo he dicho esto, probároslo, chicos, porque bueno, el juego la verdad es que ha hecho un gran cambio y bueno, pues eso se nota bastante. Ahora sí que sí, chicos, pasemos al top 3. Y bueno, chicos, en el top 3 tenemos Black Squad, un juego parecido a CSGO, pero este se caracteriza de otras cosas, entre ellas que puedes apuntar con las armas. Es un juego bastante chulo y bastante difícil. Cada arma tiene su recoil, sus ventajas y sus desventajas. Cuenta con un montón de armas, un montón de skins y la verdad es que si te quieres comprar skins, obviamente, pues las chetadas súper molonas, cuestan mucha pasta, pero las skins, que bueno, no están nada mal, te cuestan alrededor de, pues, 4 o 5 céntimos. Estamos hablando de skins que incluso de cuchillo puedes conseguirlas por 40 céntimos, por lo menos para mí en España. La cosa es que es un juego bastante chulo, cuenta con competitivo, con demolición, con casual, vamos, Team Deathmatch, y cuenta con un modo que es de destruir una especie de cosas raras, no sé cómo explicarlo, como unas máquinas. Y hay un evento ahora mismo activo el cual, bueno, pues si os ponéis a jugar os darán llaves con las cuales podréis abrir cajas y esas cajas os pueden traer skins bastante OP. Estamos hablando de skins bastante caras, básicamente, por jugar y puedes tener la suerte de que te toque. Así que yo que vosotros le daría un buen repaso. La verdad es que es un juego que, bueno, pues se han prometido hacer bastantes cambios, entre ellos cambiar el anti-cheat system. Están trabajando en ello y harán muchas cosas. Yo que vosotros lo haría, o sea, le daría una oportunidad al juego porque es un juego que es muy competitivo y aunque parezca que, bueno, no te llama mucho, es un juego difícil y cuando lo empeces a pillar tranquillo te va a encantar. Así que una vez dicho esto, chicos, pasemos al top 2. Y bueno, chicos, en el top 2 tenemos CSGO. Estamos hablando del CSGO. Sí, chicos, está free to play. Y bueno, pues no voy a hablar mucho del tema. Si no os habéis enterado, eres de los pocos que, básicamente, pues nunca te ha llamado la atención CSGO. Pues por qué no probarlo ahora que está gratis. Cabe destacar que, bueno, he escuchado por ahí que hay bastante hacker, pero probablemente lo vayan a arreglar pronto o sencillamente cuando suba este vídeo ya lo han arreglado. No lo sé, pero el caso es que es muy buena experiencia. Tiene un Battle Royale bastante fofo para mí. Bueno, para mí parecer, pero podéis jugarlo. La verdad es que, bueno, pues para jugar con amigos y tal puede estar bastante chulo. Las cosas es que está gratis, chicos. Y yo que vosotros lo aprovecharía porque, bueno, pues yo lo pagué en su momento. Pero esto está bastante bien porque es un juego que, a pesar de sus años, o sea, me ha dado muchas horas de juego. Estoy hablando, creo que de unas 500, 600 horas que le eché a este juegazo, que la verdad es lo que va. Y lo que más me mola, bueno, lo que más mola son los competis con tus amigos. Aunque también podáis arreglar bastante, pero bueno, eso ya, eso ya lo dejamos para otra cosa. Así que ahora sí que sí, chicos, vamos al top 1. Bueno, chicos, en el top 1 tenemos Warframe. Sí, es un juego que habré, bueno, en todos los top salen. O sea, ¿qué pasa con este juego? Bueno, chicos, hay que decir que se la están mamando los creadores de este juego y han creado, bueno, han puesto el nuevo DLC Fortuna. Hay que decir que es un nuevo mapa, es, bueno, como Cetus, no sabréis que es Cetus, pero básicamente es como un pequeño mundo abierto en el que hay misiones, etcétera, para conseguir recompensas. Hay que decir también que, bueno, pues son cuatro jugadores, digamos, en los planetas normales. El caso es que estaréis viendo un ejemplo de esto y la verdad es que es un juego muy, muy increíble. O sea, estamos hablando de un juego que no hay que pagar para ganar. Es decir, si te esfuerzas, si juegas día a día, tranquilo, de chill, básicamente vas a conseguirlo todo. Obviamente, si luego eres un, digamos, derrocha billetes, como yo un poquito, pues le metes un poquito Platinum, pero, bueno, para los cosméticos y para verte como si fueses un soldado espacial de la NASA. Pero básicamente son skins y la verdad es que están bastante bien porque están muy baratas, bueno, entre comillas, y pues eso. La cosa es que también, chicos, os digo que en este juego, la verdad es que tiene mis 10 porque es creo que el juego más jugado que tengo en la libre de Steam. Estamos hablando de casi alrededor de mil horas y jugar con el Raids, con el clan, o simplemente jugar con tus amigos de chill, misiones, aunque algunas se puedan hacer un poco repetitivas, es brutal. Aparte que tiene un lore, un lore de historia precioso, bonito y de los pocos juegos que me ha motivado a seguir jugando. Lo malo es que cuando terminas todas las misiones del lore, tardan bastante tiempo en sacarlo. Así que, bueno, pues te vas a deprimir un poquito, pero bueno, siempre puedes matar a Grineer, Corpus y esas cosas. No os voy a hacer ningún spoiler porque quiero que vosotros, si veis el juego, quiero que lo juguéis, quiero que viváis las experiencias, los enteréis por vosotros mismos porque esa es la mejor forma y la forma que os va a enganchar este juego. Así que una vez dicho esto, chicos, espero que os haya gustado mi top 5 y bueno, en el futuro vendrán más. Esta es una opinión y bueno, pues también es mi primer top de hace mucho tiempo. Así que ahora sí que sí, chicos, me despido y ya sabéis, suscribiros, activar la campanita, dar el like y bueno, si os interesa más de esto, comentármelos por los comentarios. También decidme qué juegos os gustan. Frito Play, claro, está. Ahora sí que sí, chicos, me despido y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chau.